Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de esa gente del desierto que cuenta anécdotas, que cuenta cuentos, que trae esos ratos agradables cuando la gente está en esas melancolías, cuando está carente de esa retroalimentación y llega alguien a tu casa y te cuenta un cuento, te cuenta una anécdota, te cuenta algún pasaje que conoce y hace feliz a toda una familia que estaba pues sumergida en la melancolía, en la tristeza, porque los cuentos tienen esa cualidad. Y ahora vamos a hablar de este hombre. Este escritor tiene el don de poder contar, tejer una serie de cuentos en las que hablan por medio de parábolas, por medio de anécdotas y que siempre tienen un consejo a la mano. Estamos hablando de Jalil Gibran. Él, en este libro que se llama El Loco y el Vagabundo, se va a hacer todo un recuerdo cuando vamos a leer uno de los capítulos donde él comenta, que se llama El Loco, es como ir conversando con un amigo muy querido y que nos comprende y nos invita a pensar, a reflexionar y nos ayuda a enfrentarnos a la grandeza, pero también a la miseria de nuestra alma para descubrir nuevos horizontes. En el cuento llamado El Vagabundo, las más de 50 parábolas están en este libro, con un hondo contenido humano, escrito y poéticamente, ya que son meditaciones sobre el amor, sobre la paz interior, el silencio y la hermandad, nos enseña esa perfección espiritual que debe tener el hombre y que es posible si uno se ha decidido a alcanzarla. Este libro, llamado El Loco y el Vagabundo, son ese tipo de obras que están unidas con su temática y que permanecerán vigentes desde su primera edición, que estuvo en lo cierto en el escritorio de Joseph Colón, cuando en 1918 dijo, Gibran llegó para quedarse. Gibran, que es el autor, él va a nacer en 1883 y va a morir en 1931. Es un pintor, poeta, novelista, ensayista libanés. Su literatura se define como una búsqueda mística del comportamiento en el sentido existencial. Su obra maestra es El Profeta, publicada en 1923, pero también destaca El Espíritu Rebelde, Las Alas Rotas, El Loco, La Tempestad, La Arena y la Espuma, Jesús, el Hijo del Hombre, El Vagabundo. Pues aquí todos nos vamos a ir dando cuenta cómo al pasar estos cuentos nos va a ir dejando ese saborcito que tienen todas las grandes escrituras. Esa senda que tenemos que ir buscando acerca de lo que es recomendable escuchar, qué es lo que nos va a empezar a razonar, cómo vamos a razonar esas parábolas. Aquí nos va a dar, en cada uno de sus cuentos, siempre va a tener esa moraleja que va a ir llenando el espíritu de las personas. Porque, fíjense, les voy a leer uno de los cuentos que están contenidos en el libro que se llama Cuando Nació Mi Tristeza. Cuando nació mi tristeza, le prodigué mil cuidados y la vigilé con amorosa ternura. Mi tristeza creció con todos los seres vivientes, fuertes, hermosos y llenos de maravillosa gracia. Mi tristeza y yo amábamos, también los amábamos al mundo entero que nos rodeaba. Pues mi tristeza era de corazón bondadoso, el mío también. Era amable cuando estaba lleno de tristeza. Cuando hablábamos, mi tristeza y yo, nuestros días eran alados y nuestras noches estaban engalanadas de sueños porque mi tristeza era elocuente y mi lenguaje también era elocuente con esa tristeza. Cuando mi tristeza y yo cantábamos a una sola voz, nuestros vecinos se sentaban en las ventanas para poder escucharnos porque nuestros cantos eran tan profundos como el mar mismo. Nuestra melodía estaba impregnada de extraños recuerdos y de añoranzas. A caminar juntos, mi tristeza y yo la gente nos miraba con amables ojos y susurraban con extremada dulzura. También habían quienes nos envidiaban, pues mi tristeza era un ser noble y yo me sentía orgulloso de esa tristeza que yo tenía. Pero murió mi tristeza, como todo ser viviente y entonces yo me quedé solo con mis reflexiones. Ahora cuando hablo, mis palabras suenan pesadas en mis oídos. También cuando canto, mis vecinos ya no escuchan mis canciones. Así cuando camino solitario por las calles, ya nadie me mira. Solo en el sueño oigo y escucho diciéndome con placidad. Miren, ahí va aquel hombre que se murió por su tristeza. Todo esto que estoy diciéndoles también tiene una segunda parte que se llama mi alegría. Cuando nació mi alegría, la alcancé en los brazos y la subí a ella a la azotea de mi casa y les grité, vengan, vengan, vengan amigos vecinos, vengan a verme, porque hoy ha nacido mi alegría. Vengan a contemplar a este ser placentero que ríe bajo el sol. Pero qué grande fue mi sorpresa, porque ningún beso mío acudió a contemplar mi alegría. Todos los días, durante siete lunas, me dediqué a proclamar el advenimiento de mi alegría, desde la azotea de mi casa, pero nadie quiso escucharme. Así que mi alegría y yo estábamos solos sin que nadie nos viniera a visitar. Luego mi alegría empezó a palidecer y a enfermar de hastío, pues solo gozaba de su hermosura y únicamente mis labios eran las que besaban los suyos. Luego mi alegría murió, enfermó de soledad y de aislamiento. Ahora solo recuerdo a mi muerta alegría al recordar a mi muerta tristeza, pero el recuerdo es como una hoja de otoño que susurra al instante en el viento y luego no vuelve a oírse más. ¿Cómo ven todos estos cuentos que se van hablando de esas situaciones que tiene el ser humano y que van a hacer que reflexionamos? Hay cantidad de cuentos y de parábolas en las que vamos a ir reflexionando para irnos meditando un poquito qué es todas estas parábolas y cuál es la que nos va a servir en determinados momentos de nuestra vida. Dice que había una vez en una lejana ciudad de Biraní un rey que gobernaba sus súbitos con el poder y la sabiduría. Todos le temían al soberano por su gran poder y lo amaban por su sabiduría. También tenía un corazón en esa ciudad. Había un pozo de agua fresca y cristalina del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, pues era el único pozo que abastecía la ciudad. Una noche, cuando todos estaban dormidos, una bruja entró a la ciudad y virtió siete gotas en el misterioso líquido y el pozo al mismo tiempo que decía, desde este momento todos los que beban de esta agua se volverán locos. Cuando llegó el sol, de la mañana siguiente todos los habitantes del reino, excepto el rey y su gran chambelán, bebieron del gran pozo y enloquecieron, tal como la bruja lo había predicho. Aquel día en las callejuelas y en el mercado, la gente no hacía más que cuchichear. El rey está loco, decían. Nuestro rey y su gran chambelán se han perdido la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo, comentaban. Aquella noche el rey ordenó que llenaran con agua del pozo una gran copa de oro. Cuando se la llevaron al soberano, inmediatamente bebió y le pasó la copa a su gran chambelán para que también bebiera. Hubo gran regocijo en la lejana ciudad de Viraní, porque el rey y el gran chambelán habían recobrado la razón como ellos pensaban. Fíjense qué sabia era la decisión de este rey al darse cuenta que en sus manos ya no estaba regenerar toda la sensatez de aquel pueblo y lo que hizo fue ponerse al mismo par de ellos para que lo pudieran entender y pudieran comprender en esta forma que él era uno más de ellos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero haberlos motivado. Recuerden la sabiduría que hay en todos los libros. Y este es un libro tan delgadito, pero que encierra tantos cuentos, tantas enseñanzas, que les va a dar un gran rato de esparcimiento. Léanlo en el camión, léanlo después de una comida o cuando vayan a dormir. Realmente los va a dejar pensando y los va a dejar razonando. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.